Bonito el día para ser, algo que siempre he querido Y cantarle a Totonilco, que es mi pueblito querido Ya que me siento orgulloso, de en su suelo haber nacido Al niño de la salud, el santo ahí venerado Miles y miles de fieles, su vida han encomendado Pues él es muy milagroso Testimonios han sobrado Parcelas cacahuateras, ricas pitayas y nueces Potreros y pastizales, que lucen llenos de reses Y sus toros de reparo Nadie los monta dos veces En sus colonias la zorra, el gallo, el tigre y la cuata Cuantas mujeres hermosas, en este rancho han nacido Si un día quieres comprobarlo Siempre serás bienvenido Todo se viste de gala, el seis y siete de enero Con su fiesta religiosa, y un lucido jaripeo Yo ya me estoy despidiendo Pues quiero llegar primero Bajando la Sierra Madre De San Luis rumbo a Río Verde Al llegar al terremoto Mi corazón late fuerte Ya se mira Totonilco Y ahí me espera mi gente Ya con esta me despido Bajo de este cielo gris Para todos mis paisanos Que andan fuera del país Vino a cantarles el grupo Consentidos de San Luis Bajaripo Los iguapangos No más San Luis Potosí Y de eso estoy orgulloso Porque yo vengo de ahí Pa' bailar un zapateado No hay quien los pueda igualar Y pa' jinetear los toros No nos sabemos rajar Los ginetes de mi estado No tienen comparación Y sus mujeres hermosas Son de muy buen corazón A toditos mis paisanos Les canto con emoción Este bonito guapango De mi propia inspiración Viva San Luis Potosí Que es mi tierra de las dunas Aunque yo me encuentre lejos No la cambio por ninguna Bonitos sus jaripeos No me lo pueden negar Pues como mi lindo estado Por Dios que no hay otro igual Y suma Y sumase que le quedo acabo Con pachar y recos De abrinquitos Y señor De sus amigos Consentidos de San Luis Música Cada que a mi me preguntan Que de donde soy nativo Les contesto con orgullo Yo soy puro potosino Amigo de los amigos Sincero a carta cabal Y orgulloso de mi tierra Por las dunas y el nopal Música Las mujeres potosinas Siempre visten de vaqueras Con sus botas y sombrero Demostrándose rancheras Sus tinetes son valientes Y también muy decididos Muchos de ellos Tienen fama Hasta en Estados Unidos Música Viva San Luis Potosí Es mi tierra de las dunas Aunque yo me encuentre lejos No la cambio por ninguna Bonitos sus jaripeos No me lo pueden negar Pues como mi lindo estado Por Dios que no hay otro igual Música 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 No me importa cuánto cueste Quiero ese caballo frisia Ese cuacón no se vende Y disculpe la noticia Lo aprecio como a mi suerte Lo quiero más que a mi vida Todos tenemos un precio Unos más caros que otros Si a usted le gusta el dinero A mí me gusta ese potro Vamos pisteando tranquilos Platiquemos del negocio El caballo no se vende Y esa es mi última palabra No me gustan las presiones Ni me gusta cómo me hablan No me impresiona el dinero No me doblan sus palabras Voy a ser mi última oferta Imposible rechazarla Voy a cambiarle su vida Por la bestia en cuatro patas Piense muy bien su respuesta No se apure en contestarla Y que se oiga pero bien macizo Con sentidos de San Luis Si usted es capaz de matarme Pon el gusto a un buen caballo Voy a proponerle un trato Sin que sea violente tanto Yo le regalo mi cuaco Si es que usted puede montarlo Que bien que recapacita Facilita más las cosas Nunca he matado en domingo Mucho menos a estas horas He domado bestias brutas La excepción no será ahora Cuando subió el pie al estribo El caballo se endiablaba Como si en verdad supiera Que al enemigo atacaba De una patada en el pecho La vida le arrebataba Y ahí le va otro Pa' que lo baile primo El Chapulín El Chapulín De una patada en la cadrón La vida le arrebataba Por llevar más y covid De otra segmento De otra venta ¿He Hail Mat Regard期? ¿He flor de ave依 Pa' que siga bailando Con sentidos de San Luis 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 Música Música Cuando salí de mi tierra Todo dejé abandonado Los potreros, las parcelas Guardé también el arado Lo que llevaba en mi mente Cruzará hacia el otro lado Música Lugar que me vio nacer Les dije muy pronto vuelvo Siempre los recordaré Música Y ser mi propio patrón Gracias a la Virgencita Abrir la zapatocina copa Hasta la unión americana El consentido de San Luis Música Todos me llaman el grande Música Los amigos que me estiman Afortunado en amores Amo a mi esposa querida Y a las patas de un caballo También me juego la vida Música Música Gracias a Dios y a la vida Música Aquí formé mi familia Tengo a mi esposa y mis hijos Música Por ellos daría mi vida Y aunque ahora tengo de todo Música Mi tierra no se me olvida Música Yo no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Música Yo no quisiera ser tan borracho Pero me gusta de corazón Música Porque se siente a toda madre Cuando me aviento el primer jarón Música Música Tomando vino se van las penas Y las tristezas que da el amor Música Música Yo he de seguir vaciando botellas Para darle gusto a mi corazón Música En cada cruda Siento la muerte Que ya me lleva para el panteón Pero de rato me río de verla Cuando me aviento el tercer jalón Música Música Y no es mentira mi primo Música 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 En las cantinas me doy la vida Y en las banquetas Y en las banquetas Y en las banquetas un resbalón Música Música Ay que angustita se ve en las calles Que hasta parecen un callejón Música Música Mientras me voy Música 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 Ellas no me abandonen, que ya muy poco les duraré En cada cruda siento la muerte, que ya me lleva para el panteón Pero de rato me río de verla, cuando me aviento el tercer jalón ¡Suscríbete al canal! Detrás de mi ventana, recuerdo los momentos Que mi corazón extraña y que nunca olvidaremos Las tardes son muy tristes, si conmigo no estás Tú siempre me quisiste y no me olvidarás Estar sin tu amor es como cantar sin un sentimiento Me hace falta el calor que tu cuerpo me da cuando llega el invierno Estar sin tu amor es como bailar al ritmo de nada Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas Y que suene pero bien bonito Con sentidos de San Luis Tan solo en mis recuerdos Tú siempre estarás, tú siempre estarás Esos bellos momentos no volverán jamás Tu alegre sonrisa Tu alegre sonrisa, que jamás olvidaré Tan suave como brisa, siempre te soñaré Estar sin tu amor Estar sin tu amor es como cantar sin un sentimiento Estar sin tu amor Me hace falta el calor que tu cuerpo me da cuando llega el invierno Estar sin tu amor es como bailar al ritmo de nada Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas Te extraño a morir, yo no sé vivir cuando tú me faltas ¡Gracias! 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 Y nos vamos bailando la brincadera con Sentidos de San Luis ¡Gracias! 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 Solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire No había nada flotando en el aire abrazándome el corazón Y llegaste tú y el mundo me abrazó Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú una bendición Aún recuerdo el momento Cuando llegaste tú Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada No había nada flotando en el aire No había nada flotando en el aire abrazándome el corazón Y llegaste tú Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú y me sorprendió Y llegaste tú una bendición Aún recuerdo el momento Cuando llegaste tú Música Si yo pudiera bajarte en la luna Ten por seguro que lo haría Dame la oportunidad de demostrarte que puedo ser Un príncipe azul, sería capaz de bajar una estrella Subirte a ella, llevarte a la gloria Quiero que conozcas el mundo de sueños Que tengo para ti En el que serás la reina Prometo ser tu esclavo Buscaré yo la manera para verte feliz Dame la oportunidad de cuidar tu corazón en mis manos Prometo no hacertele daño Oh no Dame la oportunidad de presumirle al mundo que te amó Y que me vean caminando de tu mano Como un loco enamorado de ti Y ándale chiquitita que aquí están sus consentidos De San Luis Dame la oportunidad de cuidar tu corazón en mis manos Prometo no hacertele daños Prometo no hacertele daño No, no Dame la oportunidad de presumirle al mundo que te amó Y que me vean caminando de tu mano Como un loco enamorado de ti Y que te amó Y que me vean caminando de tu corazón en mis manos